Yo también como muchos me he sentido solo He tratado de encontrar la paz del alma a cualquier modo También he disfrutado del silencio con mi mente Camino solitario acompañado de la gente Me enfrento las miradas de esas vidas aburridas que me han hecho diferente Escucharás de mí algo que es difícil de encontrar Sinceridad en cada frase que me gusta escupir fuera y dentro de este rap Conozco portadores de mentiras que me han infectado con el virus de la desconfianza Pero sin embargo existen ojos tan sinceros que me han dejado ver su alma Y notizadoras luces que me han hecho sentir calma La motivación cambia cuando alejas de tu lado aquello que es imprescindible Para algunos invisible olvidaste tus recuerdos, tu inocencia, tus juguetes Ya no eres aquel niño que pensó ser invencible Cada vez estoy más cerca de encontrar ese mensaje que perdí cuando era niño Evitaba preocuparme en mis sueños, extraviarme con paisaje Donde nunca se sentía que eras todo porque todo va a cambiarte Me gusta conocer más allá de mis montañas porque puedo comprender mi lugar en esta tierra Y lo importante de un mañana así sonreír porque tengo ante mis ojos una vida aprovechada Me gusta conocer, descubrir, merecer, estoy por conocer los secretos que me esperan Estás por descubrir que merezco navegar en tus mares de impaciencia sin señales ni fronteras Me gustan esos viajes donde mis dedos caminan por tu ombligo hasta tu frente Y en caída libre aterrizan en tu pelvis Sientes como te rodean y despiertan los deseos más fervientes De mi familia yo puedo decir que una parte está en mi casa El resto son personas importantes de la calle que han ganado mi respeto y mi confianza Hermanos, hermanas y mujeres que te cambian Así como te puedo querer tanto, también te puedo olvidar muy pronto Te tengo una salida, disfruta de mi música, se convirtió en mi vida Verás que estaré en mi vida nunca será una rutina